Vamos a ir a otra información porque gravemente herido resultó un taxista que fue asaltado, esto en pleno parque forestal. Max Frick nos va a entregar mayores detalles de lo ocurrido. Max. Hola, Vivi, muy buenas tardes. Sí, un hecho realmente brutal que ocurre el día jueves, en donde esta víctima, Nelson Solís, que había abordado a estos dos pasajeros en la Gran Avenida, se dirigió hasta el sector del barrio Villavista por petición de estos supuestos clientes que lo habían abordado como pasajeros, pero que resultarían ser dos peligrosos delincuentes. Una vez llegado a la Plaza Italia, le cambian repentinamente el rumbo de la carrera y le dicen que se dirija hasta el parque forestal. Es en ese contexto cuando este taxista ya entendió que lo más probable es que esto se trataba de un asalto, intenta parar para que estos sujetos descendieran, y ahí comienza un forcejeo dentro del taxi que termina de una manera realmente brutal, con unas agresiones y unos golpes tremendos a este conductor, incluso con golpes en la cabeza, para intentar bajarlo del vehículo, que esta víctima piensa aparentemente era el motivo para sustraerle este taxi colectivo. Lo cierto es que se produce este forcejeo, la pelea, incluso algunas personas que estaban en el parque forestal intentan auxiliar a este conductor, pero uno de los delincuentes hacía una suerte de ademán con su mano llevándola al cinturón como que tenía un arma de fuego. Y claro, algunas personas que intentaban ayudar a este taxista finalmente desisten ante la amenaza de que este sujeto les pudiera disparar. Lo cierto es que el segundo delincuente que se encontraba dentro del vehículo, ya en el asiento del conductor, comienza a acelerar el vehículo, lo que produce que finalmente este taxi termine impactando contra un poste del alumbrado público, y ya en esos momentos la víctima termina perdiendo el conocimiento, y estos dos asaltantes se escapan rápidamente del lugar. Esta víctima es trasladada hasta la posta central, donde llega prácticamente inconsciente, y posteriormente ya cuando despierta comienza a recordar todo este calvario que le tocó vivir al interior de su vehículo en el parque forestal, en la entrada prácticamente frente a la fuente alemana. Por lo tanto, una situación límite en la cual corrió riesgo, incluso su vida podría haber sido atropellado por el mismo vehículo, podría haber caído debajo del automóvil. Nos relató que incluso cuando choca contra el poste, las puertas le aprietan sus piernas, lo que le pudo haber causado lesiones gravísimas, incluso con secuelas para el resto de su vida. Dice que tuvo suerte, que seguramente no la cuenta dos veces, pero que realizó esta acción de defender su vehículo, porque ya en el mes de septiembre había sido víctima de otro asalto con secuestro, incluso fue abandonado en las afueras de Santiago, y ese vehículo no apareció nunca más. Este era el vehículo de su esposa, ese estaba asegurado, este no estaba asegurado, por lo tanto nos decía que no iba a dejar que se lo llevaran tan fácil. Vamos a escuchar los relatos de este taxista, de Nelson Solís, quien prácticamente pudo haber muerto en manos de estos delincuentes que intentaron robar su vehículo en el sector del parque forestal. ¡Páralo! 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 Precisamente uno de los delincuentes acelera a fondo sin tener ninguna contemplación por la vida de este taxista y terminan impactando contra un poste del alumbrado público y ya en esos momentos estos delincuentes huyen. Ahora sí vamos a escuchar declaraciones de esta víctima que estaba muy a maltraer durante esta mañana cuando pudimos entrevistarlo. Aún tenía lesiones evidentes, su desplazamiento era muy lento porque tenía lesiones también en sus piernas y decía que la verdad lo único que quiere es que la justicia opere y que estos sujetos sean detenidos. Vamos a escuchar lo que dijo este hombre que arriesgó su vida para evitar que le robaran su fuente de trabajo que era este taxi colectivo. Me abordan como pasajero el espadero 14 de Gran Avenida y me piden cuánto le cobraba hasta Bellavista, supuestamente bien a Bellavista. Cuando llegamos a la Rotonda Italia, de la Plaza Italia, no doblaron hacia Bellavista sino que me dijeron siga derecho. ¿Qué pasó ahí? Que a donde pararon yo me puse desconfiado ahí y notaron que algo podía hacer y al lado izquierdo mío hay como un café en una esquinita, como una punta de diamante hay un café y vi que habían cuatro jóvenes y una señorita. Entonces ahí justo me empiezan a... me dijeron esto es un asalto y a tirarme para abajo, a pegarme y les pedí auxilio, aproveché a esa gente que me ayudaran, a ver si se arrepentían. Bueno, este taxista nunca dejó de forcejear con uno de los delincuentes que intentaba dejarlo del vehículo. Claro, el objetivo era llevarse este taxi colectivo. La verdad uno no sabe para qué porque es muy fácil encontrar un vehículo de estas características por su color, por la patente que está grabada en el techo y en varios lugares visibles del vehículo. Lo cierto es que él nunca salió del vehículo y claro, esto le costó sufrir lesiones bastante evidentes que presentaba al día de hoy y que la verdad no sabe qué hacer porque este vehículo quedó absolutamente inutilizable con el eje delantero totalmente desviado. Lo que presumía él es que va a llevar un tiempo bastante largo poder reparar este vehículo que es de su esposa porque el taxi de él, ya lo decíamos, se le había sido sustraído en el mes de septiembre. No apareció más ese vehículo, el seguro nos contaba aún está operando y ni siquiera le han dado una respuesta de cuándo le van a dar el dinero por ese primer vehículo. Que ya había sufrido un robo en el mes de septiembre y ahora prácticamente tres meses después le ocurre algo similar. Lo intentan asaltar, le intentan robar el vehículo y él dijo esta vez no, aunque tal vez tenga que pagar con mi vida, no voy a dejar que se lleve mi fuente de trabajo. Una situación que es generalizada en las víctimas que sufren muchas veces este tipo de delitos que a veces ni siquiera consideran que está en juego su propia vida porque están tan aburrido de los delitos que ya no pueden más con esta situación. Vamos a escuchar otro relato que hizo este taxista en base al recuerdo que tiene de esa noche terrible en donde sufrió esta brutal agresión e incluso pudo haber sido atropellado por estos delincuentes en su mismo vehículo. Me salvé de milagros justamente porque tengo una santita que me cuida. Mi madre, yo siempre le pido a ella. Y ahora iba a perder el auto de mi señora, dije no, si me matan me matan. Porque si no dejo a mi señora, dejo a la familia. ¿Con quién van a trabajar? Ya no tenemos más autos. De tres autos los tres están chocados y uno perdió total. Y el otro mientras se baja a abrir la puerta, una vez que abre la puerta y empiezan a empujarme, a empujarme, uno me empuja y el otro me tira de la cabeza para afuera. Ahí quedé colgando, pero yo no solté nunca el volante. Y cuando veo que agarra velocidad porque aceleró a fondo, le giro el volante y ahí chocamos contra un posto. ¿Quién aceleró el delincuente? El delincuente, sí. Bueno, una acción bastante arriesgada y que este propio hombre reconoce que le pudo haber costado la muerte, pero estaba dispuesto a hacerlo para no perder su vehículo. Precisamente conversamos con un prefecto general en retiro de la Policía de Investigaciones, Víctor Avellaira, quien da siempre un consejo que es muy habitual dentro de las autoridades y los expertos, que efectivamente, pese a lo que se pierde, pese al valor, a lo que cuestan los objetos materiales, no tiene sentido perder la vida por algo así. Y hizo un llamado a las personas que sufran este tipo de delitos a entregar inmediatamente las especies, porque muchas veces, como lo vimos en estas imágenes, los delincuentes están dispuestos a todo. Probablemente el sujeto que hacía el amague de sacar un arma de fuego, lo más probable es que no estaba armado, pero ninguna de las personas que intentaron auxiliar a este taxista tenían la certeza que así fuera. Por eso, finalmente no los enfrentaron. Y ahí el prefecto Avellaira dice que esa acción estuvo bien de no enfrentar a los delincuentes por parte de los testigos, porque claro, podría sí haber tenido un arma de fuego, como puede que no, pero no lo iban a saber hasta que enfrentaran a estos delincuentes. Y claro, la acción bastante arriesgada de este taxista también lo llevó a sufrir graves lesiones, que hoy lo tienen con licencia en su casa. Vamos a escuchar lo que dijo Víctor Avellaira con respecto a esta situación y la recomendación evidente de no poner en riesgo la vida si se está ante un delito de estas características. No, no vale la pena. No, la vida. La vida y tu integridad física sobre todas las cosas. No hablemos solamente que el resultado puede ser la muerte de una persona. Hablemos que también el resultado puede una persona que ha aliciado a raíz de las lesiones que le puedan causar los delincuentes. Entonces, no, no arriesgar. Además, generalmente estos delitos los cometen drogados, los cometen bajo la influencia del alcohol y lógicamente que no están pensando, no pierden nada. Es uno el que pierde. Las cosas, todos dicen, se recuperan. No, no es fácil. A veces no es fácil pararse de nuevo, como se dice en buen chileno. Pero hay que, primero la vida y después las cosas materiales. Bueno, un hecho bastante grave que seguramente ya va a estar en conocimiento de las policías. Se tendrá que realizar una investigación de oficio porque esta víctima dice que tras ser llevada a un centro asistencial no pudo denunciar, así que lo más probable es que ya estando en conocimiento las autoridades de un hecho público tendrán que tomar las medidas al respecto. Se ve perfectamente la cara de uno de los delincuentes, así que ese puede ser un punto de partida para esta investigación y así poner tras las rejas a estos dos sujetos tremendamente peligrosos que en todo momento pusieron en riesgo la vida de este taxista. Vamos a cambiar de información y nos vamos a ir ahora a la comuna de La Reina porque durante la noche de este sábado se produjo un millonario robo al interior de un condominio en esta comuna en donde una familia que había salido a comer a un restaurante se demoró tan solo una hora y al volver a su casa se dieron cuenta que esta estaba absolutamente desvalijada. Habían forzado una entrada a este hogar, habían estado esta hora probablemente al interior de esta sustrayendo gran cantidad de especies de valor, entre ellos una colección de valiosos relojes que tenía el dueño de la propiedad, los cuales cargaron en un vehículo de las propias víctimas retirándose de este lugar. El avalúo de las personas que fueron afectadas por este robo es de aproximadamente 50 millones de pesos y ya la policía está investigando este robo. Vamos a escuchar lo que dijo la víctima de este robo que estaba bastante afectado al llegar a su casa y ver este escenario lamentable en el cual prácticamente les habían robado todo lo que tenían de valor. Escuchemos. Nos dimos cuenta que faltaba uno de los autos y que estaba la ventana de la casa abierta, habían roto, parece que forzaron la puerta a entrar y nada, cuando entramos a la casa nos dimos cuenta que faltaban computadores, una colección de relojes que tenía, faltaban los pasaportes y hartas cosas más. Solo en mi casa, el resto de las casas del condominio no entra. Está todo destrozado adentro, están todas las habitaciones, das vueltas, el clóset de mi pieza está todo en el suelo, las cajoneras en el suelo, es un desastre. Bueno, para esta investigación también van a ser fundamentales los peritajes que pueda realizar la PDI, cámaras de seguridad, sectores donde haya pasado este vehículo a lo mejor con un TAC para saber cuál es la dirección en la cual se dirigieron estos sujetos que desvalijaron esta casa en La Reina. Vamos a escuchar precisamente lo que dijo la PDI luego de este sigiloso robo. Lo que llama la atención es que estaban dentro de un condominio nadie en este recinto sintió nada y era una de las últimas casas del pasaje, por lo tanto, tal vez era un robo bastante planificado y que tenía alguna información privilegiada de que estaban todas estas especies de valor al interior del domicilio. Escuchemos lo que dijo la PDI tras este millonario robo. Se logró establecer la efectividad del derecho investigador cual corresponde a un robo en lugar habitado y efectuado en la comuna de La Reina, ocasión en la cual una cantidad indeterminada de sujetos desconocidos ingresan al inmueble mediante el acceso principal para posteriormente registrar las distintas dependencias y sustrae gran cantidad de especies de valor, las cuales fueron cargadas en el vehículo de la víctima para luego irse a la fuga en dirección desconocida. Bueno, Vivi, vamos a estar muy atentos a las investigaciones que puedan realizar las policías, particularmente en este caso extremadamente violentos, de este taxista que por poco no perdió la vida tras este asalto de dos sujetos que se hicieron pasar por pasajeros, pero que una vez que mostraron sus reales intenciones, golpearon brutalmente a este conductor e incluso terminaron con el choque del vehículo en una situación que realmente asombra por su violencia. Sí, que además está ahí en las imágenes que revisamos algunos instantes, se ha dicho constantemente que efectivamente hay que entregarlo, pero la desesperación él de perder su herramienta de trabajo lo llevó finalmente a tratar de no salir del auto y esto terminó en un accidente. Esperemos que se pueda recuperar y también mayores antecedentes de quienes cometieron este hecho. Muchísimas gracias, Max, que estés muy bien. Gracias.